saludos internautas o algo así estamos de nuevo en magia record una semana más a ver si sale algo hubiera sido genial hacer coincidir el tiro de aquí con la grabación pero pues no se puede hoy tocó grabar y pues lo digo porque es el tiro 99 pero en el siguiente vídeo seguro ya les diré que salió aquí sí ya sé qué significa eso sé que de chiripa significa de suerte pero me refiero a que si también le dices así a las cucarachas o no es que ni me acordaba de ese significado pero ahorita me he acordado no en mi casa si le decían así yo digo cucaracha pero mi madre si decía chiripa mi abuela también creo si quieres te lo busco en google ahorita si aquí lo pone especie de cucaracha pequeña el tercer significado pero pone la república dominicana y venezuela asumo que es porque mi abuela vivió muchos años en venezuela y por eso le dice así no me acuerdo si hay algún avance aquí desde la semana pasada con respecto a personajes jun no sé si ya la mostré no recuerdo si no recuerdo que dije hace un minuto menos me voy a acordar de eso pero vamos a hacer esto de aquí lo que sí se fue todas las historias de trajes porque ya tocaba y ahora vamos a hacer estas de aquí tú primero hasta llegar a 10 peleas me pregunto si me darán algún traje de ella lo descubriremos obviamente sin olvidarnos de ponerla aquí siempre recuerdenlo personas a veces se me olvida especialmente cuando cambio de uno a otra casi se me olvida que esta Mikoto Senna es navideña no me iba a acordar si no era por estos minions con gorro navideño nos Falta 9 ¿Personas que quizás vean esto? ¿Ustedes prefieren Que las peleas Duren más O prefieren hacer como yo y que sea así Que soplan y Matan todo En farmeo me refiero Yo opuesto a que tú Si prefieres Ponerte a pegar con Blast En vez de Tirar automáticamente Doppel O magia O no ¿De qué estás hablando Willis? ¿Me van a dar un traje? Porfa Gemas Y si Es tres turnos Con Blast Tampoco Con doble Koyanskaya y Oberon Sí XD No puedes con El Esto Ibuki ¿Verdad? ¿Y no estás usando tú esto? No me acuerdo su nombre Pero la que Tiene los ojos tapados Y que es como La Avenger La que querías mucho La que es un Shihua Kamaru grande Pero no es Realmente ella Sí Sí Esa O sea En pocas Porque no hay muchas reglas por ahí Uno que otra Tampoco tantos Difícil Difícil Pero ¿Se te hizo fácil O difícil? Lo siento Lo siento Torterra Terrible Terrible En serio Para curarla Bonitos ojos Al menos Te lo pasaste Imagínate Que te los gastabas Y no te lo pasabas Tiene varias barras O no O ¿Y cuál es El impedimento Para matarlo Del primer turno? Super buff De Defensa Anti-NPs El daño neutro Si está muy buff También hace algo A ver No digo que sea fácil Pero No sé Ya me tocará hacerlo Vamos a usar a Wilson Saludos Wilson Si ves esto No creo A ver Si te lo pasaste O Si te lo pasaba Si te lo pasaba I te lo pasaba Se te lo pasaba Se lo pasaba No sé No sé Que me No sé Tanta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Verdad? No me acuerdo si pregunté si ya estabas en el top. Todavía no estás en el tope del evento, ¿no? O sea, todavía tienes peleas que hacer. Pero uy, ¿qué es esto? Qué curioso enemigo. Era un Uwasa por la barrera que tiene, creo, ¿no? Es que me acuerdo que el chico que habla inglés... Coco colocó algo. Dijo que ya estaba en el tope de lo que... O sea, que ya no podía hacer ninguna pelea. ¿Qué hubo? ¿Aún juegas? Me pregunto. Había considerado acabar esto, o sea, hacer las dos peleas extra. Pero se me acabó el AP. Así que no. Con las 10 es suficiente. ¡Vamos! 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 Y nos quedamos aquí por hoy. Con el avance. Mi hora con EPSON 5. Reclamamos las recompensas. No hago mirrors porque los odio. Podemos ver esto. A ver si tengo nuevos supports o no. No creo. No. No hay supports nuevos. Así que... Está bien. Quiero ver las tiendas. A ver. Cero. Por si me falta comprar algo. Si se cierra el juego. Valdeciera. 19 de enero. Tengo que mirar qué memorias comprar acá. Creo que lo voy a hacer ahorita. Puedo comprar tres. ¿Puedo comprar las tres? ¿Puedo tenerlas todas? ¡Oh, Dios mío! Lo dejamos así. Como decía. Voy a ver aquí en la... En internet. ¿Qué memorias tengo que comprar? ¡Uf! A ver. ¡Qué pereza! Veamos. Veamos. Aquí hay una. ¡Uf! ¡Qué suerte encontrarla rápido! La otra es esta. Esta es otra. A ver. Y aquí veo tres. Tres. Estas tres ya las tengo abiertas. Esta. 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 Espero que abrir muchas pestañas no va a explotar todo. Rezar. Buah. Demasiadas. Me asignaría. Lo mostraría, pero... ¡Uf! ¡Qué pereza! Y no me voy a demorar tanto. Creo. Ah, hola. Felicidades. ¿Y qué pasó con los ahorros? Ok, no. Pero sí. Justo estoy comprando las memorias de aquí. Solo iba a ser eso. Ok. Esta. Y... Esta. Ya está. Ya abrí todas. Un clásico. Ok, no. Pero sí. Esta no. A ver. No pueden hacer personajes superpoderosos tampoco. Eh, y esta memoria. Está muy bien. Poder comprar esta. Queda 30%. Queda 30%. Da muchas anticosas. Aquí esté. ¿Y con cuánto te quedaste luego de conseguirla? ¿A los cuántos tiros te salió mejor dicho? Está. ¿A los cuántos tiros te salió mejor dicho? Creo que esta. Sí, esta de acá. Ah, ¿todavía puedo comprar más? Buah. Pensaba que ya no podía comprar más. Rayos. Y yo cerrando las pestañas. ¡Qué desgracia! Vaya. Pues qué suertuda. Ya me gustaría que me... Que cualquier cosa... Me saliera a los 13 tiros. Uy. Dolor. Cerro. Cerro. Esta y esta Y me queda una Las plateadas no deberían costar Igual que las doradas Terrible Pues ya está Y con eso acaba la parte de Magia Record de hoy Personas que quizás vean este video Muchas gracias por haberlo hecho Nos vemos la próxima semana O algo así, hasta otro momento en el tiempo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!